Mientras que el Consejo Nacional de Competitividad ha informado que el país exporta 2.600 millones de dólares en productos agropecuarios. Entre eso está el tabaco, aguacate, cacao, banano y otros productos agrícolas, que forman parte de un grupo de 10 que componen esta cadena de valor. Y se dice que reciben un 30% más los productores por el orgánico que el convencional. Aunque si miramos los precios de exportación, entre el orgánico y el convencional, solo hay un 5% de diferencia. Entonces, los del banano medirán. Y bueno, estas informaciones fueron ofrecidas en el marco de la presentación de los resultados de un estudio y diagnóstico de cadenas agrícolas, con el objetivo de incentivar los niveles de competitividad en el sector agropecuario.